Vamos a hablar hoy sobre pensión bienestar, en este caso 65 y más, pero lo que queremos saber es cuál es el futuro de esta pensión bienestar, qué está pasando y a dónde va. Así es que aquí está toda la información. Bueno, pues ya estamos en febrero, mes del amor y la amistad. Está corriendo relativamente rápido el año porque parece que fue ayer cuando terminó el año 2022, pues ya estamos en el 2023, ya pasó el primer bimestre de pago de pensión bienestar y ya viene el segundo. Dirán, falta un mes, pues no tanto porque este mes sólo tiene 28 días. Entonces, resulta que se viene el pago de pensión bienestar. Por ejemplo, adultos mayores, 4,800 pesos, muy buenos. Y para los dos estados de la República, Coahuila y Estado de México, pensión doble. Entonces, va a estar muy bien. Esa pensión doble, ya saben que no sólo es para adultos mayores, sino para todos los beneficiarios de pensión bienestar, pero sólo en esos dos estados, Coahuila y Estado de México, por culpa de las dichosas de la veda electoral supuesta, que es una restricción a la libertad de expresión. Pero bueno, el INE dice lo que se le da la gana. Ok, amigos, al tema. ¿Cuál es el futuro de la pensión bienestar? ¿Dónde estamos? Estamos en un momento donde todavía falta un aumento. Estamos hablando de un sexenio donde se empezó a dar desde cero esta pensión bienestar a la totalidad de adultos mayores. En este caso comenzó en 68 y más. Y incluyendo a pensionados IMSS y pensionados CISTE. ¿Cómo? Como una compensación a sus malas pensiones. Definitivo. Pero este sexenio, pues, continuó con 4,800 y va a pasar a los 6,000 pesos en el 2024. Eso es el futuro más próximo de pensión bienestar. También tenemos el problema de que ahorita quieren pasar todas las pensiones que estaban en los bancos anteriores, donde, pues, ya estaba todo bastante estabilizado. Bueno, pues, todos lo quieren pasar a una nueva pensión, a una nueva tarjeta. Quieren depositar todo directamente en el banco del bienestar. Entonces, ahorita simplemente los estudiantes están batallando horrores para poder cobrar su beca. Entonces, ¿qué va a pasar con los adultos mayores? Cada día va a ser peor. No hay forma de que sustituyas a toda la cantidad de bancos y sucursales, sobre todo en las áreas de ciudad, donde está la aglomeración de gente. Quizás en aquellos lugares donde ni siquiera existía una sucursal de Banamex, de Bancome, de Azteca, pues, ahí sí va a beneficiar que se ponga el banco del bienestar. Pero en las grandes ciudades se va a armar un verdadero desastre. Ya hicieron paro los de bachilleres por culpa de ese motivo. Entonces, caramba, tienen que analizar más las cosas para que esto no se vaya a degradar. Algo que es benéfico se puede convertir en algo que puede causar problemas serios. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál es el futuro a largo plazo de Pensión Bienestar? Pues, en este año hay elecciones en Coahuila y Estado de México, pero el siguiente ya es el 2024. Y son las elecciones ya para presidente, para el siguiente sexenio que es 2024 a 2030. Imagínense la importancia de esa votación. Imagínense qué podría pasar si todo este sistema, si de por sí el sistema no está girando como debiera, por lo acelerado de la situación. Imagínense qué va a pasar si cae en manos de todos esos gobiernos que anteriormente no daban nada. Decían por ahí, frijol con gorgojo, en elecciones y párale de contar. Sería el acabose. Pero no, lo más seguro es que sí, que vuelva a ganar Morena y que se quede uno de los candidatos que ya están ahorita, pues ahí, papaloteando, volando por la sociedad como es Seinbaum, como es Ebrard y como es el de Gobernación. En fin, varios que pueden ser y que la verdad, pues bueno, yo se lo digo, como Andrés Manuel López Obrador, ninguno. Entonces, casi casi es coger lo menos peor, así como suena. ¿Pero qué va a pasar con la pensión bienestar? Bueno, pues lo más seguro, lo más seguro es que se quede como está, que nadie se atreva a hacer lo que hizo Obrador y subirla, seguirla subiendo más que lo de la inflación, seguramente. Entonces, se va a estancar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Va a haber alguien valiente que va a llegar y va a decir, ¿la vamos a pasar de 6 mil a otro 20% al año siguiente? No creo, honestamente. Ahora, ¿qué pasa con los pensionados de 60, 64 años que no están pensionados? Más bien, ¿qué pasa con esos adultos mayores que no tienen ni una pensión? Todavía los de INSS e ISTE tienen la pensión muy, muy degradada, sobre todo a esa edad. ¿Por qué? Porque no les dan el 100% de su pensión a los que se pensionan entre 60 y 64 años. Entonces, pero los que ni siquiera tienen un quinto, pues bueno, son adultos mayores, así lo dice el INAPAM. Entonces, ¿qué va a suceder en estas elecciones? Muy, muy interesante. Ojalá y exista una promesa de campaña para poder pensionar esos de 60 a 64. Y ojalá y exista una promesa de campaña para poder subir las pensiones, pero en un porcentaje establecido. No nomás que digan, la vamos a subir. Imagínate que ganan y te dicen, ahí está tu 1% de aumento. No va a servir de nada, obviamente, y sería un total engaño. Entonces, amigos, pues bueno, ahí está la información. Lo que sí es necesario, pues que la continuidad siga. Porque si no, pues se podría hasta echar atrás toda esta ventaja, este adelanto, esta pensión, que dicen, no, no, no hay forma de echarla. Claro que sí, si se juntan y tienen más de las tres cuartas partes de la votación, echan para atrás cualquier ley constitucional. Así es que, amigos, aguas con lo que hacen a la hora de votar. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y que tengan un mes de febrero lleno de amor y de mucha esperanza. Y sobre todo, de salud. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.